Mati que está con todos los comerciantes de Moreno, obviamente esto pasa en todos lados, en todos lados, sobre todo en Capital y en Gran Buenos Aires, el interior ha empezado en muchos lugares a tener un poco de movimiento, la situación es desesperante. Le escuchábamos a Mica y uno, como decíamos recién, no hay nada para agregar. Contame, Mati, hay muchísimos comerciantes, ahí sin comercio no hay ciudad, dicen los carteles. Sí, Maju, y acá también tenemos un local de Natalia que también es de ropa y que sin embargo me dice cerramos a las 6 porque acá se pone oscuro, la inseguridad obviamente, que empiezan a jugar también esos factores, con lo cual es otro lugar que tiene que cerrar más temprano de lo que en verdad pueden y sin embargo también con persianas mitad abierta, mitad cerrada trabajan. Y acá al lado está Cristian, Cristian contanos, tenés acá, veo un protocolo, sin embargo las persianas tienen que estar así. Sí, sí, la idea nuestra es trabajar de la forma más segura para nosotros y para el cliente también. Nada, tratamos de cuidarnos, pusimos un plástico, tenemos alcohol, tenemos medidas como para la mercadería, higienizarla en el momento que entra de fábrica, en el momento que hay un cambio, lo que sea, alcohol todo el tiempo, alcohol en las manos, todo el tiempo con barbijo. Yo en mi caso vendo indumentaria para bebida y para niños, ¿por qué no podríamos trabajar nosotros como trabaja el supermercado? En el supermercado todo el mundo entra, todo el mundo toca la mercadería, todo el mundo hace lo que quiere y nosotros no nos dejan trabajar de la misma manera o mejor, nosotros tenemos un protocolo que podemos trabajar mejor que un supermercado. Si te dicen de cerrar de vuelta sería terrible. No, me matan, me matan. Servicios siguen corriendo, alquileres ya estamos atrasados, servicios ya estamos atrasados, todo, pagos de los empleados. ¿Cómo les pago a los empleados? ¿Cómo les pago a los empleados? ¿Cómo te está haciendo hasta ahora? Tengo tres empleadas, por suerte a dos de ellas ANSES le depositó una parte del sueldo y para el primer pago tuve que sacar un préstamo, eso también, muchos comerciantes nos estamos endeudando todos con los bancos. Acá estamos con Natalia también, que era la que te mencionaba, que tiene el local cerrado, Maju, por la inseguridad, por el tema de que se pone muy oscuro. Natalia, ¿cómo estás haciendo con el local? ¿No podés abrir? ¿Y cómo se hace? Y nada, suscistís, sacás de donde no hay, o sea, no pagás algunas cosas, pagás otra, lo más necesario, obviamente las chicas, las empleadas, y bueno, yo tengo tres locales acá sobre esta cuadra, pero... ¿Pensaste en cerrar? Y estamos pensando muy seriamente, sí, 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 porque no lo podés aguantar, necesitamos trabajar, y no así como se está trabajando, porque no se puede trabajar así. ¿Cuánto vendés de lo que vendía normalmente? 20%, 20%, es imposible, ¿cómo sostener los gastos que tenés? Es imposible. Es muchísimo, los alquileres son altísimos, no sé, no sé qué vamos a hacer, o sea, yo ruego que nos dejen trabajar, nada más, no estamos pidiendo planes, no estamos pidiendo nada, quiero, claro, quiero darle de comer a las chicas, sobre todo a mis empleadas y a la familia, no se puede más así, no se puede más. Mati... Ya está, tres meses, ya está, ¿cuánto más? Sí, Maju. Mati, gracias y agradecerles obviamente a todos por acercarse a Mika, a Nati, a todos, y ojalá pronto pase, mucha angustia, es, valga la redundancia, muy angustiante escuchar tanta angustia, es así, mucha angustia. Gracias, Mati, gracias. Hasta luego, Maju. Gracias, mi amor, cuídate.